Nunca comas las semillas de calabaza. Al tallar las calabazas, es recomendable saltarse la tradición de comer sus semillas. Aunque parezcan un tentempié delicioso, las semillas de calabaza en realidad hacen más daño que bien. Se habla mucho sobre los beneficios de las semillas de calabaza. Son buenas para la próstata, excelentes para regular las hormonas, están llenas de antioxidantes, fortalecen el cabello y las uñas, son geniales para la salud del corazón y ricas en zinc. Algo de esto puede ser cierto, pero hay un problema mayor con las semillas de calabaza y es probable que sepas cuál es. Sí, tienen lectinas. Analizaremos los riesgos asociados con el consumo de estas semillas y otras similares, explicando el concepto de lectinas y su impacto en nuestra salud. Luego ofreceremos alternativas más saludables, examinando una variedad de semillas y frutos secos que pueden ser beneficiosos para nuestro organismo. Ahora, ¿qué son exactamente las lectinas? Las lectinas son parte del sistema de defensa de las plantas contra ser devoradas. Las plantas son comidas por animales que son sus depredadores. Las plantas no quieren ser comidas y ciertamente no quieren que sus semillas sean comidas. Es una batalla constante en la naturaleza, donde las plantas han desarrollado diversos mecanismos de defensa a lo largo de millones de años de evolución. Así que las plantas usan armas biológicas para convencer a los animales de que al comerlas a ellas o a sus crías les hará sentirse mal, con malestar y consecuencias negativas para su salud. Les acortará la vida y causará que no sean tan fértiles, pues estos efectos están incluidos en la gran mayoría de las semillas que potencialmente se pueden comer. Es una estrategia sofisticada que las plantas han perfeccionado con el tiempo para asegurar su supervivencia y reproducción. Las lectinas pueden causar diversos problemas en el sistema digestivo humano. Pueden interferir con la absorción de nutrientes, causar inflamación en el intestino y potencialmente contribuir a la permeabilidad intestinal, también conocida como síndrome del intestino permeable. Esto puede llevar a una serie de problemas de salud, desde alergias alimentarias hasta enfermedades autoinmunes. Otro tentempié favorito similar son las semillas de girasol. Cuando se ve a los beisbolistas masticando semillas de girasol y escupiendo las cáscaras, es importante notar que están comiendo alimentos cargados de lectinas. El aceite de girasol es malo porque es una grasa omega-6 y también está cargado de lectinas. Es importante entender que no todas las grasas son iguales y que un exceso de grasas omega-6 en relación con las omega-3 puede promover la inflamación en el cuerpo. Esto también aplica para los cacahuates, que no son frutos secos en absoluto. En realidad es una legumbre. Lo mismo ocurre con los anacardos y las semillas de chía. Las semillas de chía son consideradas beneficiosas porque tienen grasas omega-3. Sin embargo, estudios han demostrado que aunque las personas que consumen semillas de chía tienen ácidos grasos omega-3 en su sangre, sus marcadores inflamatorios, como la proteína C-reactiva, CRP, en realidad aumentaron cuando estaban comiendo estas semillas. Esto ilustra perfectamente cómo a veces los alimentos que se consideran superalimentos pueden tener efectos complejos en nuestro cuerpo que no siempre son completamente beneficiosos. Entonces, ¿qué se puede hacer? Las semillas de albahaca tienen todos los beneficios sin las lectinas y actúan de manera similar a las semillas de chía. Por lo tanto, se recomienda usar semillas de albahaca en su lugar. Es un excelente ejemplo de cómo podemos encontrar alternativas más saludables a alimentos problemáticos sin sacrificar los beneficios nutricionales. Existen semillas sin lectinas. Las plantas tienen una estrategia. Les gustaría que se distribuyeran algunas de sus semillas al ser comidas para ayudar a su propagación. Y estas plantas hacen que la cubierta de la semilla sea indigerible para que no se pueda digerir con las enzimas digestivas o incluso el microbioma, y así se expulsarán sus crías intactas en algún lugar con una generosa porción de fertilizante. Las semillas de lino entran en esa categoría. Las semillas de lino están cargadas con una proteína beneficiosa y con el ácido graso omega 3 de cadena corta linolénico. Las semillas de lino, en especial el ácido linoleico, han demostrado reducir drásticamente la inflamación y prevenir que los lipopolisacáridos, esos LPS, entren al torrente sanguíneo. Los lipopolisacáridos son endotoxinas que se encuentran en la membrana exterior de ciertas bacterias y pueden desencadenar una fuerte respuesta inflamatoria en el cuerpo. Al prevenir su entrada en el torrente sanguíneo, las semillas de lino pueden ayudar a mantener un estado de salud más equilibrado. El problema con las semillas de lino es que resisten la digestión. Se podrían comer todas las galletas de lino y no serviría de nada. Se podrían poner semillas de lino en la ensalada y no servirían para nada. Es necesario molerlas. Y si se van a comprar molidas, es importante asegurarse de comprarlas refrigeradas y mantenerlas en el refrigerador siempre. Una buena práctica es comprarlas enteras, ponerlas en un molinillo de café, molerlas bien cuando se quieren usar y luego mezclarlas con la comida. Es una excelente fuente de grasas omega-3, fibra y proteína. Las semillas de cáñamo no contienen lectinas. También son una buena fuente de ácidos grasos omega-3. Son una excelente fuente de proteína y mejoran la salud del corazón, cerebro y ojos de manera significativa. Los corazones de cáñamo son muy fáciles de usar y no necesitan más procesamiento. Se pueden echar en ensaladas, poner en yogur de cabra, agregar a kéfir de cabra o oveja y añaden una textura agradable. Además, las semillas de cáñamo contienen todos los aminoácidos esenciales, lo que las convierte en una proteína completa, algo poco común en el reino vegetal. Las semillas de sésamo han demostrado que, junto con el aceite de sésamo, bloquean el efecto de los LPS, esas paredes celulares bacterianas inflamatorias. De hecho, estudios en humanos muestran que las personas hipertensas que consumen dos cucharadas de aceite de sésamo, no el tostado sino el regular, al día, reducen significativamente su presión arterial. Y cuando dejaron de usar el aceite de sésamo, su presión arterial volvió a subir. Esto sugiere que el consumo regular de sésamo podría ser una estrategia dietética útil para quienes luchan contra la hipertensión. ¿Hay nueces seguras? Sí, las hay. Para obtener zinc, se pueden comer algunas nueces de Brasil. También son ricas en selenio. Aproximadamente tres nueces de Brasil proporcionarán la dosis diaria de selenio necesaria para la salud de la tiroides y la próstata. Pero no se debe ceder, porque demasiado selenio puede ser contraproducente. El selenio es un ejemplo perfecto de un nutriente que sigue la curva en U de los beneficios para la salud. Muy poco es malo, la cantidad correcta es beneficiosa, pero demasiado vuelve a ser perjudicial. Las nueces son una fuente rica de taninos, un tipo de fitosterol, un polifenol relacionado con una mejor salud cerebral, y cognitiva. Los taninos son compuestos que se encuentran en muchas plantas y son conocidos por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. En el caso de las nueces, estos compuestos pueden ayudar a proteger el cerebro del daño oxidativo y potencialmente mejorar la función cognitiva. Las nueces de macadamia son principalmente grasas monoinsaturadas como el aceite de oliva, pero contienen una grasa adicional que afecta la salud de los vasos sanguíneos y el cerebro. Hay varios estudios que sugieren que esta grasa particular en las nueces de macadamia puede suprimir el apetito. Esto las convierte en una excelente opción para quienes están tratando de controlar su ingesta calórica sin sentirse hambrientos. Los pistachos son ricos en melatonina. De hecho, son el alimento con más melatonina que existe. No provocan sueño. La melatonina es uno de los dos antioxidantes principales usados en las mitocondrias para protegerlas del daño celular. El otro es el glutatión. Así que la melatonina no es sólo la hormona del sueño, es el antioxidante de las mitocondrias. Las mitocondrias son las centrales energéticas de nuestras células y mantenerlas saludables es crucial para la salud general y la longevidad. Finalmente, los piñones son un ingrediente esencial en el pesto, junto con albahaca, queso parmesano y aceite de oliva. Sin duda, los piñones son absolutamente deliciosos, especialmente si se tuestan un poco y luego se espolvorean en la ensalada o se ponen en los vegetales. Será un plato excelente para incluir otro fruto seco beneficioso, de una manera divertida, para variar las verduras y las ensaladas. Los piñones también son una buena fuente de proteínas y contienen vitamina E, que es otro potente antioxidante. En conclusión, es recomendable evitar las semillas de calabaza. No es saludable tostarlas para Halloween. De esa manera se evitará una sorpresa desagradable. El aceite de nuez de macadamia proporciona la cantidad concentrada de omega-7 necesaria para la salud, pero sin el volumen innecesario. Es importante recordar que la nutrición es un campo complejo y en constante evolución. Lo que se considera saludable hoy puede cambiar a medida que se realizan más investigaciones. Por eso, es crucial mantenerse informado y buscar orientación profesional. Si desean profundizar más en este tema o recibir consejos personalizados, pueden separar una cita con nosotros desde cualquier parte del mundo. Nuestro equipo de expertos en nutrición está disponible para consultas en línea, lo que les permite obtener asesoramiento especializado sin importar dónde se encuentren. Además, es fundamental entender que cada cuerpo es diferente y puede reaccionar de manera distinta a los alimentos. Lo que funciona perfectamente para una persona puede no ser ideal para otra. Por lo tanto, es importante escuchar a tu propio cuerpo y prestar atención a cómo reacciona a diferentes alimentos. En nuestras consultas personalizadas, podemos ayudarte a interpretar estas señales y desarrollar un plan nutricional que se adapte específicamente a tus necesidades y objetivos de salud. En última instancia, una dieta equilibrada y variada, rica en una amplia gama de frutas, verduras, proteínas magras y grasas saludables, sigue siendo la mejor recomendación para la mayoría de las personas. Al incorporar los conocimientos sobre lectinas y otros compuestos potencialmente problemáticos, se puede ajustar esta dieta para optimizar la salud y el bienestar individuales.